Bueno, el sábado vamos a hacer una comida, vamos a entregar viandas a la familia que estamos asistiendo y que realmente lo necesita. Así que a partir de las 18 horas del sábado vamos a estar entregando las viandas. ¿En qué lugar va a ser la entrega? Lo va a ser acá en Fomento Pueblo Nuevo, en Maipú 2870. Así que bueno, esperamos la colaboración de la gente que se quede acercada a colaborar con algo para cocinar el día sábado. O también, bueno, como siempre estamos necesitando lo que es frazadas, todo lo que es ropa de abrigo, así que para la gente que realmente lo necesita. ¿Cuántas viandas esperan preparar? Por ahora tenemos 50, para 50 familias. Bueno, de acá al sábado seguramente se van a acercar algunas más, así que descalculamos para 100 más o menos. ¿Qué tipo de donaciones se están necesitando entonces? ¿Y para hacer los alimentos o solamente se decía pollo, papas, fideos, puré de tomate? Eso es todo lo que es cierto, vamos a hacer un guiso para que pueda ser algo más sustentable para las familias. ¿Ya tienen algunas donaciones? Y algo tenemos, sí, tenemos fideos y bueno, vivimos puré de tomate que lo trajeron la gente, así que nada, esperando que podamos llegar el sábado con ansias para poder entregar las viandas, ¿no es cierto? ¿Dónde puede traer las donaciones la gente? Es Maipú 28.70, acá de 8.30 a 11, y de 14 a 18 horas. ¿Cuánta cantidad de gente están asistiendo en este momento? Y en este momento estamos alrededor de unas 470 monofamilias, la mayoría son toda gente que está sin trabajo, están pagando un alquiler, y se les complica muchísimo, así que bueno, estamos trabajando en eso, ¿no es cierto?, para poder ayudarlos en lo que más podamos. ¿Se incrementa mucho más la gente con el invierno? Sí, 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 obviamente sí, con el tema del frío, se acercan pidiendo fasadas, colchones, ropa de abrigo, así que estamos medio complicados con ese tema, porque no tenemos para tantas familias, así que bueno, estamos operando a la solidaridad de la gente, ¿no es cierto?, de la Calabarría. ¿Cada vez se complica más ayudar a la familia? Sí, sí, realmente sí, se les complica más, como que lo estamos agotando un poquito los recursos para poder ayudar a tanta gente, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de grandes donadores tienen en este momento? ¿Y grandes donadores? No, no tenemos muchos, serán 5, gente particular que está viniendo, y bueno, todos los meses está tratando de llegar a poder traer las donaciones que vienen asistiendo a la A, que se les pone muy difícil también a ellos. ¿No tienen ningún subsidio a Red Solidaria aquí en Olavarría? No, no, porque lamentablemente Red Solidaria no trabaja con dinero, sí con el tema de donaciones, como venimos trabajando hace ya 13 años, y bueno, nada, pelamos a la solidaridad de la gente, siempre la gente sabe cómo trabajamos, y sabe lo que estamos haciendo, así que nada, agradecerles, ¿no es cierto? Porque siempre se acercan y con mínimos o muchas donaciones, y de eso igual estamos muy agradecidos.